recién me llegaron mis nuevas zapatillas y soy fanático de nike ni adidas ni puma ni revok nike de toda la vida las nike force 1 del 2024 vamos a conocer esta belleza lo vamos a abrir chachan chachan bueno vemos la caja que pone el nombre y el modelo de las zapatillas estoy preparado 1 2 y 3 chachan guau vemos que el papel pone a f1 es el modelo de la zapatilla y miren lo que tenemos acá y bonita que son es un blanco liso y el verde color del dinero parece una edición de gucci precio de estas hermosas zapatillas 120 euros en españa y hay un montón de colores no nos olvidemos que estas zapatillas son 100% americanas casi me estaba olvidando este par es de la talla 41 y las compré en la página oficial de nike y en 5 días me llegaron a casa también acabo de ver un detalle muy curioso todo lo que tenemos en esta suela de color verde es todo estrellas nike 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 que locura de suelas no sé qué material es pero vemos que es caucho de muy buena calidad y me animo a decir que huele a cuero los cordones son los clásicos de nike que le ponen a todas las zapatillas y no puede faltar el pedacito de metal del modelo de la zapatilla a f1 que prácticamente significa a ir force 1 lo que más me gusta de esta zapatilla es el contraste el blanco y el verde queda una locura y lo mejor de todo esto que siempre está de moda queda bien con todo con un pantalón con un jean con una bermuda con todo hasta si te descuidas con un buen traje y te va de boda son muy elegante y lo más interesante de todo esto que son muy cómodas y no es la primera que tengo y aparte de todo lo que te conté son para toda la vida esto no se rompe ni de casualidad y lo sabemos ahora llegó el momento más jugoso me la voy a probar por primera vez a ver qué tal mira estas que chulas guapísimas lo mejor que tiene esta zapatilla que tiene la plataforma muy ancha yo mido 1.70 y con esta zapatilla estoy un poquito más alto eso es muy bueno son unas zapatillas que la puedes usar para el trabajo para ir al gimnasio para ir con la moto son perfecta para cualquier día del año para invierno para verano para cuando tú quieras ahora mismo estoy llevando un pantalón cardo y me queda perfecto llegamos al final si estás buscando zapatillas de muy buena calidad nike te recomiendo 100% nike este modelo brutal el precio 120 euros es caro pero lo vale te digo la verdad lo vale tengo un montón de zapatillas y todas son nike también las salidas son muy buena opción pero personalmente prefiero esto no me voy a enredar más y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch Gracias por ver el video.